Estar es un sentimiento, una familia que me hace vibrar No puedo dejar de quererte, dejarte mi aliento es necesidad De gloria yo quiero verte ganar en la cancha a todo rival Mi aliento no se detiene y hoy quiero verte por siempre brillar Yo, yo soy celeste y en mi corazón yo te llevo siempre Yo soy celeste y en mi corazón yo te llevo siempre No puedo dejar de quererte, dejarte mi aliento es necesidad No puedo dejar de quererte, dejarte mi aliento es necesidad Yo soy celeste y en mi corazón yo te llevo siempre Como están amigos nos encontramos aquí una vez más en el Estadio Nacional Hoy juega nuestro equipo el Deporte y Cristal que va a enfrentar a la Alianza Lima Ustedes ven ahí el recibimiento que tiene nuestro equipo celeste Es a lo grande aquí en el Estadio Nacional ¡Veren стали! , ¡Verencia, ad esempio! ¡Verencia, ad esempio! Vamos, vamos muchachos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Sácalas de ahí Vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos ¡Bien! ¡Dévalo! ¡Boo! 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 ¡Me advisa! ¡Me adviza, me'vón! ¡Me advisa! ¡Fatуют! ¡Espíjate! 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 ¡No, tienes que revisar! ¡No te entendas! ¡Espíjate! ¡Bien! ¡Bien! ¿Te fuiste? ¡Bien! 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 ¡Tarjeta, señor! ¡Tarjeta! ¡Tarjeta! ¡Vamos, Tavara! ¡Vamos, Tavara! ¡Arto, Tavara! ¡Arto! ¡Vamos! 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 Por favor, pedimos a las preguntas mantener el orden y evitar todo tipo de violencias напр36 kunoo dlatego que tenemos a las preguntas mas transformador ... ¡No va! ¿Quévedo, conceivedo? 你想 de la organización ¡Vamos! 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 ¡Activinamos! ¡Vamos! 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 Bien amigos, ha terminado el partido aquí en el Estadio Nacional A mitad de meses no hemos podido ganar a la Alianza Lima del día de hoy Hemos empatado 0 a 0 Antes de despedirme, quiero pedirle a todos ustedes que no se olviden de suscribirse a mi canal Nos vemos hasta una nueva oportunidad No, yo soy CBC Y en mi corazón Yo te llevo siempre No, yo soy CBC Y en mi corazón